Y ahora vamos a ver la siguiente pareja, Rubén Moreno, dueño del canal R de Rubi y cofundador de Cuequín. Y Aston López, un atallero de nacimiento. Este chico es bastante joven, no hay que decirlo, Aston López tiene 15 años, 16. Sí, creo que tiene 15 años. Muy joven, muy joven, muy joven. Una promesa, promesa de Moratayi y de la región. Empieza con Cruz Blanca que se ha tirado desde arriba. Los primeros paredes. Una P larga. Y muy bien, muy bien. Creo que eso era un H, me daba tiempo a verlo. El aplaude al público. Se ha equivocado, se ha equivocado. Está nervioso, está nervioso. Es el primer cubo que se tira en la final, tanto público, tan joven. Pero la verdad es que a Aston López le veo proyección, demasiado joven. Pensando que alguno de nosotros no ha empezado a cubear a los 21, 22 años. Aston López no tiene mucha proyección. Este cubo le ha salido mal. Aston López tiene una media aproximada de 15, 16. En este primer cubo, una diferencia de 13, 41. Se ha dado bien mal, pero es que, bueno, se ha equivocado en el primer cubo. Pero bueno, todavía quedan 4 cubos, veremos a ver lo que pasa. Lo que pasa es que, claro, el primer cubo te condiciona casi todo al final, si te tiras. Normalmente, cuando te tiras un primer cubo bueno, pues te motiva a rematar una buena media. Y aparte que tiene un colchón ahí, que era uno. un colchón ahí, que es muy duro, muy duro. Un colchón, un colchón ahí, que es muy duro. A ver, a ver, a ver todo el dedo. ¿Esperte que estaba mejor o qué? No se parece, ha arrancado bastante bien. En 13 se queda en el PLL, tarda demasiado en verlo, pero bueno, la ejecución es buena. Este es muy bueno. Yo creo que este muchacho lleva un año sin salir de su casa prácticamente. Si quieres tener buenos tiempos, no te queda otra. Tienes que dejarte a los amigos, dejarte a la familia de lado. No, no. Ouvidas de tus hermanos, tus primos, de todo. Ahí a él sí se ha quedado un poco bloqueado. He metido dos partes detrás, el último par y un tirachina, sí, un tirachina y un AT. Bueno, se lo tiene ahí en el 26. Rubén, su media oficial es de 14. Vemos el logo que lleva en el club Antonio, de la pizzería Pipiólogo, patrocinadora del campeonato. Pero date cuenta, Rubén lleva dos 16 y el dos 15. Ahora mismo parece que le ha sacado un a mi ajo. Es que no, diferente es de 0 a 95, pues va ganando con él. Por el primer cubo, si no fuera por el primer cubo. Ahí tenía un par hecho, el RoboZoo. Sí, sí. No sabemos si habéis intencionado, lo dudo, pero puede ser. Último par. La línea 2-2. Se ha equivocado. Mira que un guapo ahí, después del error. Porque esto es igual a las cosas. Sí, la verdad. Está el cubo malo de Rubén, que se iguala con el cubo malo de Antonio. Está la cosa bastante, bastante a la par. Con qué agonío se ha lanzado por el cubo. Y ahí lo llevo. Madre mía, está la cosa muy, muy ajustada. Pero yo creo que con esta, yo creo que le ha ganado Antonio. Sí. No, 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 no. Pero tú te sabes, se le va el 22 y es el 13, se le quedan dos 16 y a Antonio se le queda ahora mismo, dos 15. Pero con el cálculo ya hecho hay una diferencia de 0,67. Ahora mismo en los últimos cubos se decide todo. Claro, ahora mismo se decide todo. La diferencia de 0,67 es mínimo. Mínimo. Y más con los cubos que hay. Recordamos a los espectadores que próximamente hay varios campeonatos bastante importantes. Tenemos primero en Barcelona. El 12 y 13 de septiembre. El Barcelona FME Open 2015. Y ya lleva ahí un 17, 24 de Rubén. Después creo que viene el Arnos Classic. Otra vez por tercer año consecutivo. No es campeonato de España, pero también es un campeonato que hay que ir. Sí, el Arnos Classic es de tres días. En septiembre 25, 26, 27. Este campeonato, vamos. Yo llevo yendo dos años seguidos porque es que me encanta. Venga, es como con Antonio. Depende todo de él, la verdad. Sí, depende de él. La verdad es que va bastante rápido, bastante decidido. Una U. Buah. Muy, muy chiste. Vamos a ver el resultado. Yo creo que gana Antonio. Sí, gana Antonio. No, no. Gana Rubén. No, gana Antonio por 0,08. ¿Eh? Claro. Por 0,08. Sí. A carro el 17 se va cargado. El 17. Vemos que Rubén asciende la clasificación. ¡Bien! ¡Bien!